un quick tip para este vehículo importante tratar de lo posible usar filtros genuinos o filtros de buena calidad para este tipo de vehículos porque cuando usamos filtros de mala calidad filtros baratos eso afecta en el rendimiento y en la durabilidad de nuestro motor tratar de buscar lugares donde vendan filtros que sean genuinos para que podamos mantener la durabilidad de nuestro motor tanto filtro de petróleo como el filtro de aceite porque es importante porque los materiales con los cuales son construidos son de mucha mejor calidad y absorben mucho más partículas y hacemos que el aceite de nuestro motor se mantenga limpio por más tiempo al igual que el petróleo importante muy buen motor pero hay que saber cuidarlo y mantenerlo para que dure el tiempo que está programado a que dure es decir bastante tiempo